Me parece que tenemos en línea al infectólogo Javier Farina, infectólogo que además es asesor presidencial y que ya lo tuvimos colaborando con nuestra audiencia en anteriores programas. ¿Estás ahí Javier? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes Javier, ¿te puedo tutear? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Javier, escuchamos una nota que te hicieron en el destape que fue muy interesante, tuvo muchísimas reproducciones, donde vos decías que el diciembre de este año va a ser parecido al diciembre de 2019. Fue... causó furor, ¿no? Porque las ganas que tenemos todos... Causó esperanza, causó esperanza. Contanos un poco, ¿nos podés desarrollar esta idea? Sí, sí, obviamente. A ver, primero que todos creo que estamos necesitando ver un artigo de buenas noticias, y la realidad es que esto de tener un diciembre mucho más parecido al 2019 a 2020 es una realidad. que a esta altura la única variable de ajuste de esto, de que no pase esto, va a ser el impacto de la variante Delta en este momento, ya que las vacunas están ampliamente distribuidas en este momento y son muy eficaces frente a las variantes originales. La variante Delta es quien puede traernos estas malas noticias, que es que disminuye la inmunidad que nos genera una infección previa, con lo cual quienes nos hemos infectado tenemos más facilidad para reinfectarnos, y también disminuye un poco la eficacia de las vacunas. No a cero, pero a disminuir. ¿Qué significa esto? Que con el porcentaje de argentinos vacunados a la fecha, por más que sea con una dosis, esto sé que es una gran discusión, por más que sea con una dosis, frente a la variante original estamos muy bien protegidos. No es 100%, todavía nos podemos infectar, todavía nos podemos enfermar, pero estamos muy bien protegidos y prontamente alcanzaremos esa inmunidad de rebancha que tanto se ha hablado. Y la variante Delta y su impacto es la variable de ajuste de que esto quizás no suceda, solo esto. Si no, esperamos que mientras avance a este ritmo la campaña de vacunación, podamos tener, como bien decir, un diciembre muy similar al 2019. Bueno, ahí nos queda como una ventana abierta a cierta incertidumbre. Evidentemente, si no hay una respuesta taxativa es porque no hay estudios todavía de una variante que es muy nueva, ¿es así? Sí, más que estudios en realidad. A ver, acá lo que estamos viendo, les voy a contar algo que es muy importante. En este momento, en el hemisferio norte, siempre en nuestro diario del lunes, con lo bueno y malo que eso tiene, nos está mostrando que la variante Delta es la variante principal de los nuevos contagios, que ha replicado los casos en la gran mayoría de los países donde se ha ingresado, como el Reino Unido, Estados Unidos, España, en los últimos días. Y hay muchos casos, pero hay muy pocas internaciones. Entonces, ese es el dato positivo. O sea, cuando uno habla de la importancia de la vacunación, sin dudas que el eje principal es de que la vacunación, el principal rol es disminuir las formas graves. Entonces, hay más contagios con la nueva variante, pero no hay tantos casos graves. Pero es menos mortal, podríamos decir. Eso es una posibilidad, pero en realidad lo que más ha impactado en que sea menos letal es la vacunación. O sea, en el Reino Unido, por ejemplo, hay un gran, gran porcentaje de ingleses vacunados. Entonces, la vacunación ha mostrado este cambio en el brote en ese país, en donde hay contagios igual, pero los casos son menos graves. A ver, no quiero ser primero, que sabemos que con la pandemia hacer mucha futurología es muy complejo, porque hay muchas variables que pueden modificar el curso. Pero no quiero ir de ninguno de los dos extremos. Yo creo que esto no se terminó, que es el primer punto, pero sí creo que estamos en un momento en el que se ha aprendido mucho del virus, se ha avanzado mucho con las vacunas en todo el mundo, y que podemos decir que gracias a la vacunación en cualquiera de los países, los casos graves se están disminuyendo. Y eso es lo más importante para la actuación. Javier, Juan José Velomo te habla. Me diste pie, justo hablaste del tema de vacunación, y me diste pie para una pregunta que te querías hacer. Bueno, ahora que estamos intentando llegar a la inmunidad de rebaño, que Axel Kicillof anuncia que abrió la vacunación para los jóvenes de 13 a 17, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en Córdoba? Que un alto porcentaje, un 41%, directamente no se ha inscrito para la vacunación. Bien, hoy estuve charlando de ese número, de ese 41%, y ojo que ahí están incluidos los menores de 18 que todavía no tenían el turno para vacunarse. Entonces, no es que hay un 41% que se niega, no es para ser, sino que hay un 41%. Bueno, no, es un 41% que no se inscribió, algunos porque ni siquiera todavía están siendo llamados. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí son los dos puntos de vista. Lo primero es que hay que seguir incrementando el número de dosis y dosis disponibles para todos, tanto para la primera como para la segunda dosis. Por otro lado, hay que incrementar la evidencia, y esto no solo en Argentina, en el mundo, de que las vacunas pueden usarse en menores de 18 años. Ya sabemos que hay algunas de ellas que están siendo aprobadas entre 13 y 17, por eso este cambio en la inscripción en la provincia de Buenos Aires, y hay que seguir avanzando con ellas. ¿Cuáles son las que tenemos más cercanas para estos grupos etarios? Sinopharm y Moderna. Moderna saben que estuvo la nación de los Estados Unidos, y que se ha hecho un acuerdo por unos cuantos millones de dosis para el año que viene, y estas vacunas van a tener un gran rol en los menores. Por otro lado, hay que seguir hablándole a la gente que tenga dudas de vacunarse varias cosas. Primero, que las vacunas ya han demostrado muchísima seguridad. O sea, los eventos adversos son muy escasos, son debes en su gran mayoría, y los beneficios superan ampliamente los riesgos. Por otro lado, que si a mí no me interesa, por motivo que sea vacunarme por mi propio bien, saber que la vacunación es un hecho colectivo, es un acto colectivo, y que si yo me vacuno, estoy cuidando al que tengo al lado, estoy cuidando a mi familia, estoy cuidando a mi entorno. Es por eso que quien no se haya notado, quien no pueda todavía, que lo haga y que no dure eso. Por último, está la gente que no tiene acceso a la vacunación, por una cuestión de movilidad, por una cuestión de no acceso a la tecnología, y no poder inscribirse en las practicaciones. Entonces, es ahí donde el Estado y en los ministerios de salud de las distintas regiones deben ir a vacunar a territorio a estas personas. Javier, hay una polémica que se ha desatado a partir de las medidas que tomó Francia en el día de ayer, y algo que venimos pensando muchos. Si tenemos todo un calendario de vacunaciones, vos sabrás seguramente, son decenas de vacunas, o quizá una docena de vacunas obligatorias, ¿por qué esta vacuna no ha sido declarada obligatoria? Yo he pensado que quizá porque son vacunas que están en etapa de experimentación, o que no tienen una completa aprobación. ¿Vos nos podés contar por qué esa vacuna no tiene esa obligatoriedad que tiene así el resto de las vacunas, como la vacuna contra la difteria y todas las vacunas que tenemos en el calendario obligatorio? Es exactamente por lo que vos decís. O sea, la vacuna frente a COVID hoy no es universal y obligatoria, como muchas de las otras en Argentina, por el hecho de que tienen en este momento aprobaciones de emergencia en el contexto de tiempos acosados por un entorno de pandemia. No hay ningún otro motivo. A futuro, seguramente, vaya a ser una vacuna universal y obligatoria, como en realidad Francia ha hecho un mix, en realidad lo que ha hecho es restringir actividades a quien no esté vacunado, pero en Argentina no tengo dudas de que va a formar parte de las vacunas que son universales y obligatorias. Pero como por ahora son aprobaciones de emergencia, se aguarda un tiempo para que ingresen a este concepto. Pero tendría mucha lógica la adopción de medidas similares, que aquel que no quiere aplicarse la vacuna tenga su acceso restringido a áreas públicas como espectáculos, como medios de transporte, ¿no? Para mí sí, totalmente, y los invito, si no lo han hecho todavía, a leer o a escuchar el discurso de Macron, porque es muy interesante desde el punto de vista comunicacional cómo él usa el singular para quien, si vos no decidiste vacunarte, es un poco la frase que usa, no nos perjudique a nosotros. O sea, mucho lo individual y lo colectivo, creo que de una forma muy interesante desde lo comunicacional, y recomiendo que lo lean o que lo escuchen. Javier, creo que de pasada tocaste el tema, pero yo quiero insistir porque es un tema que preocupa, que es los países que tuvieron alto nivel de vacunación, como el caso de Israel, que hemos visto hace 20 días, hace pocos días, que tiraban los barbijos, que ya estaban en una situación casi que habían solucionado el problema, y hoy están teniendo brotes. Esto nos genera muchísima incertidumbre. ¿Tenemos que pensar que vamos a vivir en la incertidumbre? ¿Cómo ves vos esta situación de brotes en lugares donde han tenido altísimo índice de vacunaciones? No, lo positivo y lo negativo de eso. Lo positivo es que los nuevos brotes han sido por nuevas variantes, o sea, ya prácticamente no hay brotes por la variante original. Esto implica que la inmunidad generada por la infección en que se infectaron y por las vacunas ha tenido un gran efecto en la variante original. Las nuevas variantes, como decía antes, están generando nuevos contagios, pero gracias a la vacunación, por el momento, no hay un gran número de casos graves. Ahora, si el mundo no se toma esto en forma colectiva y dejamos regiones, como en este momento puede ser África, con el virus circulando libremente, sin acceso a las vacunas, hay chances de que emerjan más variantes. Entonces, la pandemia tiene que tener una abordaje global para poder frenarla. Si nosotros dejamos que en regiones el virus circule libremente, sin vacunas, el virus va a generar variantes y estas variantes pueden tener nuevas características como afectar totalmente la eficacia de la vacunación. Javier, ¿ya hay algún proyecto de asistencia global a países que no pueden acceder a las vacunas o todavía cada uno está preocupándose por su país? No, hay, pero con poca eficacia. Incluso el proyecto COVAX, que por el medio que a nosotros nos han llegado vacunas de AstraZeneca fue un intento, pero la verdad que la eficacia no ha sido buena, no ha sido generada para todos un montón de vacunas. Esperemos que los países más económicamente, más pudientes entiendan esto, que esta estrategia es una estrategia para la humanidad y que si no nos va a alcanzar para frenar la emergencia de nueva variante. Está bien. Y cuando hablamos de nuevas variantes, hablamos por ahora de la Delta, ¿o hay alguna otra más que esté preocupando en el mundo aparte de la Delta? No, se acuerdan que fue la Manaos, inmediatamente fue la variante. Sí, la Manaos fue para nosotros. Y ahora está la variante Andina por acá dando vuelta. La variante Andina. Son variantes que generan nuevas reinfecciones. Lo que tienen estas es que no han demostrado gran contagiosidad como si lo de la Delta. Los modelos matemáticos muestran que la variante Delta va a ser la predominante en el mundo en las próximas semanas. Y por ahora ha aparecido una desamaéxilo que tampoco ha demostrado grandes riesgos, pero mientras siga circulando el virus, en gran cantidad sigue habiendo chances de que manejan batir. Esto es así. ¿Y hasta ahora puede afirmarse que las vacunas existentes tienen la misma eficacia contra todas las variantes nuevas o no? No, tienen menor eficacia. La variante Delta, contra la variante Delta, tienen menor eficacia. No tienen cero. O sea, hay que vacunarse y la vacuna sirve. Pero son menos eficaces ante esta variante que ante la variante original. Bueno, ya no era total tampoco la efectividad. La vacuna siempre es un 80, un 70, ¿no? Ninguna vacuna tiene 100% de eficacia para evitar los contagios. Sí, tienen cerca del 100% para evitar la forma grave. Bien, bien. Y estamos, bueno, para ir finalizando, tenemos la buena noticia de que fueron aprobadas las segundas dosis fabricadas en la Argentina de la vacuna Sputnik V. Y eso genera gran esperanza en que podamos completar el calendario de vacunación para todos aquellos. ¿Vos pensás que vamos a tener la posibilidad de darle la segunda dosis a toda la población que se ha vacunado en la primera? Sí, sí, yo creo que este emprendimiento que logra la producción de las segundas dosis va a generar una buena provisión para poder completar el esquema. Y es muy importante que se completen los esquemas. Y también existe a futuro, seguramente, la posibilidad de las combinaciones de vacunas, ¿no? Esto es algo que también se ha hablado. Yo creo que es una estrategia que hay que avanzar. Está avanzando el mundo con algunas opciones y hay que avanzar cuando se vaya generando bien. Que es recibir la primera dosis con la vacuna en un laboratorio y la segunda con la vacuna de otro. Esto es un concepto totalmente viable a futuro. Javier, te hago una consulta. ¿Tenés alguna noticia sobre cuándo se van a empezar a usar en nuestro país las vacunas, las Sputniks producidas por el laboratorio que estamos fabricando acá? Según sus anuncios de prensa, en los próximos meses, ya el próximo mes estarían vacunando con esa vacuna. ¿Ya en agosto tendríamos la Sputnik hecha en Argentina? Eso es lo que ha comunicado Richmond. Perfecto, perfecto. Bueno, Javier Farina, infectólogo, asesor del presidente de la nación en cuestión de la pandemia. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Rebelde. Vos sabés que es la radio del compañero Luis de Lía y que tiene una audiencia muy interesada en todos estos temas. Finalmente, quiero preguntarte si puedo ir organizando la fiesta de Año Nuevo con los familiares o todavía espero para comprar y costillar. Mientras se hayan vacunado y baje la circulación argentina, yo creo que sí, podemos ir pensando en algo muy similar a esto y es lo que queremos. Así que el camino es la vacunación. Mientras tanto, mientras haya virus circulante, cuidémonos. O sea, que esté diciendo esto no quiere decir que no haya que tener las medidas de prevención que ya conocemos bastante y que no quiero repetir. Entonces, por ahora, mientras siga habiendo virus circulante... Bueno, pero nunca está de más repetirlo. Es decir, que hay que seguir con el barbijo, hay que seguir con las distancias sociales, ¿así? Totalmente. Hay que usar todas las actividades que hacemos en el grupo, hacerlas en ambientes al aire libre, lentilar el ambiente, seguir lavándose las manos, que ya sabemos que no es lo más importante, pero ayuda y usar el barbijo porque sigue habiendo mucho virus circulante porque es probable que ingrese la variante delta y esperemos para ello que el impacto sea lo menor posible con la vacunación en estas medidas. Entonces, nos queda un trecho, pero se vislumbra una luz optimista en los próximos años. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias por las preguntas y un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.